Noticias positivas sobre María Corina Machado Vigente, asombrado de lo asombroso e increíble de lo que fue la jornada en el Estado Trujillo Donde la dirigente política María Corina Machado, la cual desempeñó una apoteósica e increíble campaña por todo el territorio andino El cual, el más sorprendente fue Sabana Mendoza y Monay Donde el recibimiento fue demasiado espectacular Sin contar que ahora le tocó al Estado Trujillo y la chispa es la misma Es una energía difícil de explicar la que genera María Corina Machado por donde pasa Y en los pueblos de este Estado tan maravilloso Y este si es el pueblo de a pie Porque si hay un Estado arrasado por el socialismo es el Estado Trujillo Que maravilla es ver tantos pueblos olvidados en este Estado Y ver esta dirigente que se haya dado la tarea de visitar cada uno de esos pueblos Mis felicitaciones a todo el equipo de logística de María Corina Machado Y de 20 Venezuela Que con esta campaña majestuosa Marcó la diferencia Ya que se ve a Inmundo González como ganador Y cabe informar que los que preguntan por qué María Corina Machado le hace campaña a Inmundo González Que es totalmente legal Pregúntense algo mi gente Por qué Dios dado además de seguirla Por donde ella pasa Le hace campaña a Nicolás Maduro Y ahí tendrán su respuesta El que entendió entendió Y el que no mi gente Déjenme acá o acá Sus críticas, opiniones y conclusiones No se les olvide compartir, comentar, suscribirse Bendiciones y éxito